IDEA RUTE AI ANDRE ON THE B ROMP ROMPESTO 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 CON ESE CULITO CABRON ROMPESTO CON ESE CULITO CABRON ROMPESTO CON ESE CULITO CABRON ROMPESTO Con ese culito cabrón Rompe to' la discoteca Entre todas las amigas La más rica, la más bella Le mete tabaco, es una manchella Pero en la disco ella le mete perrea Rompe to' 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 el parison Rompe to' 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 el parison Rompe to' 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 el parison Flow rocha, loca, linda psicopata Rompe to' con ese culito cabrón Rompe to' con ese culito cabrón Rompe to' con ese culito cabrón En la disco, ella toma de gratis Ese culito se ganó como veinte grammy Le manda pa' delante, no compra con los vigilantes Anti, anti, soga, anti Laucha ya menea esa cacha No creen el amor, no, no Porque alguien con ella jugó Ahora no le importa na', sale de rumba Todo el día vacilar Flow divina, sexopata una loquita Flow, flow, flow divina Sexopata toda una loquita Flow, flow Rompe to' con ese culito cabrón Rompe to' con ese culito cabrón Rompe to' con ese culito cabrón Rompe to' la discoteca Entre todas las amigas Entre todas las amigas La más rica, la más bella Le mete tabaco Es una botella, pero en la disco Ella le mete perrea Rompe to' to' todo el parizón Rompe to' todo el parizón Rompe to' todo el parizón Flow divina, sexopata una loquita Flow, flow Flow divina, sexopata toda una loquita Flow, flow Flow divina, sexopata una loquita Flow, flow, flow divina Sexopata toda una loquita Flow, flow ¡Gracias por ver!